Un pequeño salto hasta la línea de meta ¡A maldición! ¡Christmas Crimen! Es una compilación de mis mejores arrestos sin censura Con Christmas Crimen tendrás lo mejor de Christmas todo el año Este Kid, Christmas, lo conozco Es un cazador de recuerdos como yo Era, es la vergüenza de nuestra profesión Podría haber sido un genio Pero vendió el alma por mucho dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Tengo que seguir escalando mucho más A Kaori Sheridan le encanta contemplar sus creaciones desde el balcón Sigue en las remembranas de Van Request No escapa nadie Nadie Para pasar al otro lado aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de paredes No desfallezcas Bien, aquí estamos, espero que haya venido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero saber los secretos de la presa Saint Michel ¿La presa frente al distrito? ¿Por qué? Digamos que creo en la libre circulación de las personas y las mercancías Comprobando las medidas ¿Sabes qué? Hay que mover esa imagen No, yo no, no está bien Tengo que pillatear otra vez estas medidas ¿Dónde estaba? ¿La presa? No, la presa no Eso es extraño Es realmente extraño ¿Conseguiste los códigos de seguridad? Envíamelos Edge, tu velocidad binaria cae Algún tratamiento para la comunicación Veo un lugar más alto Rápido Yo buscaré un canal libre ¡Gracias! 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 ¿Me oyes? Nili, ¿me oyes? Evité el malware de Kid. Envía los códigos. Rápido. Bien, subiéndolos. Perfecto. Ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint-Michel. Te he cogido. Los terroristas no tenéis vergüenza. Nili, todos estos años y sigues en el bando perdedor. ¿Nos conocemos? Fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos, Chikamala. Tal vez la mejor. Pero escogiste un camino distinto y mira que eres ahora. Una criminal cazada. Una cabeza hueca. Los ideales políticos son cosa del pasado. ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre has sido una bocazas arrogante. Creo que voy a disfrutar con esto. Es hora del show de Kid Christmas. ¡Gracias! ¡Admitidlo, Gachi! ¡Bien! Ahora probarás los martillos de aquí. ¡Es hora de conocer! ¡El Spawn! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El número uno! ¡Vamos! ¿Qué te ha parecido ese regalo de Christmas? ¿Haces que todo parezca muy fácil? ¡Toma mi regalo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay reglas! Por eso es Christmas todo el año. Vale, ¿eres un mazón? ¡Prueba mi estilo! ¿Quiere que demos un espectáculo? ¡Vale! ¿Lo has sentido, eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, Kate! Todos estos años y sigues siendo un portador. No, aquí no. No delante de mis fans. Espera, podemos hablar. ¡Puedo darte! ¡Ah! 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 Neely, gracias por los códigos que enviaste. El contraataque errorista empezará en unos minutos. Aprovecha la confusión para salir y dirígete al Slam 404. ¡Ah! 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 ¡Aaah!